Paraguay. Luego del secuestro de Oscar Dennis, ex vicepresidente del Paraguay perpetrado el pasado 9 de septiembre por el ejército del pueblo paraguayo, un contingente de casi 800 agentes policiales y militares se trasladaron a la base de la Fuerza de Tarea Conjunta situada en la localidad de Arroyito, al norte del país. El gobierno paraguayo manifestó que se decidió aplicar el máximo despliegue de la Fuerza de Seguridad con tropas y elementos tecnológicos y que la penetración en el monte puede afectar la vida del secuestrado. Indonesia. Un grupo de personas que se negaron a usar barbijos en el marco de la pandemia de coronavirus fueron condenadas a cavar tumbas para las víctimas fatales del virus en la provincia de Java Oriental, Indonesia. Las autoridades locales buscaban aplicar un castigo ejemplar a personas que formaban parte del movimiento anti-enmascaradores. En Indonesia, el uso de barbijos y tapabocas es obligatorio desde el mes de abril, pero esta medida se endureció en julio, después de que Java Oriental experimentara un aumento en los casos. Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmó este martes en Washington acuerdos históricos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein que reconocen ahora el Estado Hebreo. Los acuerdos no abordan el conflicto israelí-palestino que ha durado décadas. Aunque Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros países árabes apoyan a los palestinos, el gobierno de Trump ha persuadido a los dos países para que no dejen que ese conflicto les impida tener relaciones normales con Israel. Gracias por ver el video.